Tragedia en hotel de la colonia Versalles, turista murió ahogado. El turista originario de Mazatlán, Sinaloa, disfrutó de su desayuno y decidió meterse a nadar a la alberca cuando de pronto ya no pudo salir hasta que los ahí presentes como pudieron lo sacaron pero ya no contaba con signos vitales. Estos hechos se registraron el 14 de noviembre en el interior del hotel Hacienda Vallarta luego de que un masculino quien recién había disfrutado de sus alimentos se metió a nadar y ya no pudo salir hasta que lograron sacarlo pero al llegar los rescatistas se dieron cuenta que el visitante ya no contaba con signos vitales. De cómo ocurrieron los hechos las autoridades confirmaron que a las 11 con 6 recibieron un informe al 911 en donde le dijeron que en la calle Lucerna número 103 de la colonia Versalles un hombre se estaba ahogando en el interior de la alberca y que lo habían sacado pero no reaccionaba. Enterados de los hechos agentes de la unidad PV352 confirmaron a sus superiores haberse entrevistado con el gerente del hotel quien daba a conocer que la pareja del hoyociso le confirmó que estaba comiendo. Él decidió meterse a nadar a la alberca y se percató que ya no podía salir. El hombre de 39 años de edad originario de Mazatlán, Sinaloa fue rescatado por los que presenciaban la escena y fue como rápidamente llamaron a los teléfonos de emergencia. Al lugar llegó la unidad HAL 827 y fueron los paramédicos quienes le realizaron 35 ciclos de RCP para tratar de revivirlo pero fue imposible, ya no contaba con estos signos vitales. Muy lamentable lo que ocurrió a este hombre turista nacional quien llegó a Puerto Vallarta con su pareja y tuvo esta desafortunada experiencia. De los hechos fue enterado el agente del ministerio público en turno después de que se presentaron agentes de la policía investigadora y SEMEFO quienes se hicieron cargo del cuerpo para proceder a la autopsia de ley. Una tragedia en el hotel de la colonia Versalles en donde un turista murió ahogado y cuántas veces de chiquillos nuestros padres nuestros familiares no nos decían que cuando fuéramos a la alberca no podíamos meternos a nadar luego de haber ingerido alimentos por lo menos deberíamos de esperar lo mínimo media hora, lo máximo una hora y media aunque lo más recomendable era una hora de esperar para que los alimentos hicieran digestión en nuestro organismo porque no hacerlo meterte así al mar o al alberca pues era muy peligroso y esto fue lo que le ocurrió al hombre en su amarga experiencia este pasado fin de semana.